Y hola que tal chicos como están espero que se encuentren super 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 bien como supermano Al infinito y mas allá Chicos el dia de hoy pues he visto que bueno me siento un poco animado ya eh Porque ya saben que ultimamente me he sentido un poco solo y pues distraido de la vida ya saben Y pues chicos el dia de hoy como les acabo de decir me siento un poco mas animado porque Por fin me da mi paga mi tio Garena eh asi que chicos según que nos habian mandado algo por aca por correo Vamos a chequear que es lo que es sin perder el tiempo eh Uy no y esto que es ay solo juegan con mis sentimientos Uy no aqui esta aqui abajito dice FFBTS ojito nos mandaron 5 cristales uy No se para que sean pero bueno mas o menos creo que si es vamos a obtener todo de una vez eh Y bueno chicos pues según me dijeron que estos 5 cristales piedritas o cristales no se como se diga Según que son para sacar 5 aspectos de los personajes de BTS que como muchos saben hicieron colaboracion Asi que vamos a intercambiarlos a ver que suerte nos toca eh Bueno chicos como podemos ver aqui estan los 7 gays digo digo los 7 trapitos Ay no la cague no Va de nuevo Los 7 personajes de BTS vamos a ver cual podemos obtener vamos a girar aca por aca a ver que nos sale Uy se mira muy bonito como le hace ojito con eso A ver uy me salio este por aca ay es decir al que me gustaba eh Excelente Bueno vamos a seguir girando a ver que cual mas nos toca eh Uy esta bien esta bien ok ok vamos a ver cual es el tercero Ya veremos Uy por aca obtuvimos este por aca chicos ojito Uy ahora si me va me me quedo uy aqui a ver yo quiero este tambien vamos a ver si lo podemos obtener Quien sabe Lo podemos girar o algo Ay si si me salio chicos ay que alegria Uy ojito con eso vamos a salinos en ando tenemos otro giro va Señor que suerte tienen algunos Y bueno chicos de todos los personajes creo que el que mas me gusto fue este porque parece el chapulín vestido de trapito eh En forma de trapito Uy ahora si me siento medio chacalita Digo digo chacalita Bueno como es que se dice No lo se Trapito no vamos a ponerle trapito Uy miren como va la colita hasta me equipé los emotes para que si se miren facheritos Y asi que chicos el dia de hoy vamos a ver si de repente no se vamos a entrenamiento O no se si la gente se burla de mi o no se la verdad Pero bueno vamos a ir sin perder el tiempo a ver que es lo que sale eh Ah veremos que sucede Estoy un poco nervioso Y bueno chicos ya nos encontramos por aca en entrenamiento vestido de panterita eh Uy a ver a ver Vamos a ver si de repente encontramos a un ch... Ay ay Oh pero que es esto Ojo Uy un yin yang negro Creo que es yin yang negro no lo se Uy ojito A ver chicos vamos a sentarnos por aca a ver que lo que Vamos a ver esto nuevo que ha salido Vamos a sentarnos Ay me esta dando corazones No Ojito Este chico que trae contra mi creo que me quiere agarrar de las antenitas que tengo Así como me agarra mi tío Tu tambien eres trapito Que? Que? Como? Dice tu tambien eres trapito? Oye 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 despacio como así como que trapito A ver a ver a ver No ya me puse modo serio eh No mames Ay me esta poniendo carita enamorado no No me digas que eres trapito tu Yo no yo no yo no entro en eso eh Algo anda mal A ver vamos a poner que Que le ponemos chicos? No se A ver le ponemos Puede ser puede ser eh Para no ilusión Para no decepcionarlo Puede ser Saben que es totalmente falso Porque Uy me esta diciendo que soy tu fan Ojito con el potcito gracias brother Eres mi idolo Si ves esto Te quiero Tienes duo Madres que pedo Dice tienes duo Ojito Creo que por fin he encontrado a mi tío Uy se mira que si recarga eh Pero ese yin yang Creo que es el barato que ha salido A ver vamos a ponerle que A ver chicos Vamos a seguirle la corriente eh Vamos a ponerle que no No tengo A ver vamos a darle un corazón también para que se la crea No pero que me vengo a encontrar acá en entrenamiento Ah no mas si es cierto Dice no te gustaría ser mi Creo que mi duo Pues o no se chicos La verdad que quiso poner Pero como así Como así yo no Yo soy hombre Macho alfa Pecho peludo No Creo que me confundio con un trapito Porque traigo las antenitas de Chapolin colorado A ver vamos a ponerle que si chicos La verdad si busco un sugar De repente se pueda convertir en mi sugar Si No chicos Pero este man que le pasa Dice que Bebé Porque me esta tratando así A ver No será mujer A ver vamos a chequear el nombre No se la verdad chicos Yo pensando que tal vez pueda ser mujer No se a ver No se llama Manuel Que mamada Agrégame bebé Dice agrega baby Ay ojito Ojo al dato eh A ver vamos a darle un corazón Y le vamos a mandar soli eh Uy no chicos Uy no chicos Me esta confundiendo Creo que el si es trapito Yo no eh Pero bueno vamos a seguirle El chiste a ver Tengo miedo Salte bebé Ojito me esta diciendo que me salga Uy me esta diciendo que me salga La verdad chicos Tengo mucho miedo Pero bueno vamos a salirnos de una vez eh A ver A ver que pasa la verdad Ay ojito me esta invitando aca el En Manuel Ahora quiero que estéis bien atentos A lo que vais a ver Hola bebé Puedes prender tu micro Puedes hablar No no puedo Me da pena Pero no tengas pena bebé Somos la misma comunidad de gay No returbo Ay ojito chicos Ay ojito chicos Me esta diciendo No pero este man de verdad se la creía Que yo no 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 Ya me estoy arrepintiendo No luego me van a decir que Que soy trapito Y no Ya bebé habla No tengas pena Me gustaría escuchar tu voz Siempre has jugado a Free Fire Pero nunca encuentro Chicos que sean gay Me gustaría que tu y yo compartiéramos Compartiéramos y fuéramos dúo Y jugáramos los dos juntos Que dices bebé Uy chicos No va a tocar prender el micro eh Porque la verdad tengo un Ay no Yo me quiero arrepentir de esto eh Ya me arrepiento de ponerme a la panterita Vamos a prender el micro A ver Oli en Manuel Me escuchas Si te escucho Uy Oye De verdad Si eres trapito No me hace gracia Me he reído un poco Pero no me hace gracia No esta bien esto eh Si si soy Y tu tambien Eh puede ser No se Ay que yo ando buscando dúo No quisiera ser mi dúo Mi dúo Déjame pensarlo Nah Eh para empezar No se Cuantos años tienes Tengo 15 Uy ojito Todavía eres un poco menor no Si pero eso no importa Que Como que no Uy Oye y porque Piensas que yo soy trapito Algo asi Por la comunidad Y aparte Los BTS son gays What Ah osea que piensas Que solo porque uso Esta vestimenta Asi rosadito Piensas que soy Asi del otro bando Si pues si Muy mal No no Oye pero tu te miras Bien chacalito eh A ver y como le haríamos Yo seria el hombre Y tu la mujer o como Puede ser que si Pero hay un problema De No en serio Ojito que tipo de problema A ver dime Es que Tengo novia Y pues Ella no sabe Que soy gay Como Y pues Tengo pena Hablar con ella Porque ella se va a burlar De mi Que soy gay Eso no me lo esperaba Oye pero como Así que tienes pena Pues Tienes que aceptar Lo que tu eres Yo la verdad Pues te aconsejaría Que hables con ella No se Tu la verdad Si la quieres O no la quieres Como novia O como Porque tu dices Que te interesan Los chicos Cierto Si Si pero Yo me interesan Más los chicos Que las chicas Siento eso Uy ojito Increibles declaraciones Muy duras la verdad Mira bro Yo la verdad Te voy a ser sincero Vale Si si dime Yo la verdad bro Yo no entro en eso De ser gay Ni nada Yo no eh Porque la verdad Te quería hacer una broma Pero ahorita que veo Que me estas contando Todo esto pues Tampoco tengo Contra Contra Nadie Si no se meten conmigo Pues no Yo no me meto en la vida De nadie Me entiendes Pero o sea Así de consejo Y como que amigo Porque no se Podemos ser amigos Pero hasta ahí En verdad Puedes hablar con ella Decirle que Pues que a ti te atraen Los chicos La verdad A mi me da un poco De pena hablar de eso Porque Yo entré en entrenamiento Solo para Pues andar molestando Ahí todo eso bro En serio No entré a A esto Yo la verdad No soy de esto Como te lo vuelvo a repetir Y pues No se brother Tienes que hablar con ella La verdad Las cosas como son Uy no Me decepcionaste en verdad Porque yo pensé que era De la misma comunidad mía Ahora te jodes amigo mío No bro Ahí disculpa Yo nada más te quería hacer una broma Pero yo pensé que tú Andabas jugando también Porque pues a veces Así entre compas O entre amigos Pues algunos se hacen bromas Y todo eso Y pues la verdad Me puse este traje No es porque Yo sea de tu comunidad La verdad no Yo soy hombre Me encantan Me encantan las mujeres Y lo usé Nada más para Pues no sé Para que Como te digo Para molestar O estar ahí En entrenamiento A ver que me decían Pero bueno Tienes que hablar con tu novia bro En serio Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Ok bro Voy a invitar a mi novia Dale dale bro Así que tú puedes Tú puedes Brother Bueno esto se pone interesante Hola amor Tienes un ratito Para que podamos hablar Si amor Dime que pasa Es que hace poco Me ha interesado más Los hombres Que las mujeres Y por qué me lo vienes A decir hasta ahora O sea que pedo Ya valió madre Ya teníamos tanto tiempo De estar juntos Y sales con estas mamadas Pues perdóname Pero Eso No te quiero lastimar Nada de eso Pero me interesa más Los hombres Como que no me quieres lastimar Si todo este tiempo Me estuviste mintiendo Pues yo te iba a decir Pero Tenía un poco De miedo Que tú te volaras A mí Y todo eso Perdóname Como quieres que te perdones La neta Si me lastimaste un chingo Como me pudiste estar mintiendo O sea Diciendo que me querías Y eres un maricón En serio Que asco No sé cómo puedo estar contigo Ya no me trates así En serio Déjame en paz Pues así es como te mereces Que te trates Porque eres un trapito de mierda Y sabes qué Cuídate Ya no quiero saber nada De ti Adiós Oh por Dios Y bueno chicos Hemos llegado al final De este video La verdad me siento un poco mal Por el Egg Manuel La verdad No me esperaba que su novia Lo tratara así Pero bueno pues Qué más Qué más Y yo que me lo quería Trolear chicos La verdad Pero creo que Sí Lo sentí muy mal Aparte la chica Lo despreció Le dijo muchas cosas Pero bueno Así que chicos En el comentario Con más like Les regalo Una de estas combinaciones Y pues Si quieres Si quieres Tendrán más oportunidad De ganarte uno de estos Escríbeme en mi Instagram Y pues Solo dime No sé Algo ahí Un ola Y que vienes Por lo Por lo del video Chicos Así que Se me cuidan Nos vemos Hasta la próxima Y bye